de arte a la educación, construcción de trayectorias de tres artistas visuales para obtener el grado de maestra en desarrollo educativo. Una vez analizado el documento, anteriormente anotado y concluido el interrogatorio, el jurado deliberó sobre los conocimientos y actitudes de la sustentante y determinó aprobar la convención honorífica. A continuación, el presidente del jurado retomará la protesta. ¿Protesta usted ejercer su profesión con entusiasmo y honradez y hablar siempre por el prestigio del Magisterio y de la Universidad Pedagógica Nacional? Si así lo hiciera, que la nación se lo premie y si no, que se lo vea. Gracias. Gracias.